Música Nos trasladamos hasta la provincia de Loaiza, del departamento de La Paz, hasta el municipio de Zapaqui, donde somos partícipes de la entrega del nuevo centro de salud en el sector de cola. Música Reporte Rural, en esta oportunidad queridos amigos, se traslada en esta ocasión hasta el municipio de Zapaqui, en el que pensando en la salud como una de las prioridades esenciales para la atención a la población, es que sus máximas autoridades realizan la entrega del nuevo centro de salud en el sector de cola, quienes ya cuentan con esta infraestructura de gran necesidad de atención a la población. Este tema del agua, que es un elemento muy importante, porque sin agua, que es un elemento importante para nuestra salud, nosotros nos sentimos agradecidos a los que ustedes estén con este proyecto para nosotros, y en bien del centro de salud. Ya que este tema ha sido desde el 2016, gracias a los hermanos que han encabezado este proyecto, el centro de salud para la construcción. Antes era un centro de salud, con una posta funcionada prácticamente en la plaza, ahora va a funcionar con el personal, con el apoyo de lo que ustedes nos están dando, ya concreto, hermanos. Entonces, les agradecemos, personalmente estoy muy agradecido con todos ustedes, hermanos autoridades, hermanos aquí del gobierno autónomo municipal, por habernos ayudado para este centro. Entonces, les doy las gracias, espero que sigamos nosotros, sigue presente aquí para su atención, como personal. Soy el autorcillo, soy responsable municipal de salud. Hemos visto ingeniero Oscar como usted, junto con sus bases, su personal de salud, ha logrado la construcción de este centro. Se han objetado, se ha hecho que no tienen vacunación, pero eso es lo que se busca, calidad de atención, ¿no? Y creo que lo están logrando. La diferencia que va a haber con el centro que tenían allá, y este, lo van a faltar ustedes, los pacientes. ¿Y este cómo lo van a ver? Por la calidad de atención, con las secciones clínicas, que se resuelvan sus problemas, que pidan más personal, ¿no? Agradecerles a todos ustedes, esta invitación, entrevistarles, a todos ustedes que hacen partícipes del logro de este centro tan bonito, tan moderno, que nos va de para adelante como municipio. Hermanos, pues ya está, ya se ha terminado. Hermanos, hermanos, acá pudo, aquí no tenemos que trabajar, doctora Nakaj, doctora Nakaj, aquí no tenemos que trabajar, atención a los que nos acompañan, aquí no tenemos que trabajar, no tenemos que trabajar. Doctora Nakaj, Nosotros simplemente, tal vez cuando éramos autoridades, hemos aportado con ese granito de arena. Yo quedo realmente agradecido con la comunidad de Colalta y Colabaja, porque gracias a ustedes se ha logrado, y a la población que tenemos inscrito también, a la doctora Marta, ya desde hace 11 años que trabaja en nuestro centro de salud, ya los conoce a cada una de las familias, hermanos. Entonces, con estas palabras yo quiero dar siempre las gracias a la comunidad. Y este centro de salud va a ser para todo nuestro sector, hermanos, desde Chihuacatu, Guanabarani, Pocone, Jallayica, Condado, Taratara, Popó, Zapini, Zamaca, Sico, hermanos. Hermanos que están aquí de Zamaca, tienen familiares aquí. No tienen por qué pagar el medicamento, hermanos. Hermanos, nosotros como funcionarios del gobierno municipal, vamos a firmar un convenio interinstitucional entre municipios para brindarles la atención gratuita a nuestros hermanos. Son nuestras familias, no son nuestra provincia, hermanos. No podemos negarles, hermanos. En nuestro país, yo he visitado otros países, hermanos. Siendo extranjeros recibía la atención médica gratuita. Y en nuestro país, quererle negar a nuestro vecino de nuestra población. No, hermanos. Nosotros vamos a firmar un convenio con el gobierno municipal de Luribay, gobierno municipal de Cairoba, así brindarles la atención gratuita que todos nos merecemos por derecho, hermanos. Ténganlo asegurado, hermanos. Y también no tienen que sufrir ningún maltrato de parte del personal médico ni nosotros agrederles a ellos, hermanos. Vivamos en paz y en armonía y tendremos salud y educación. Muchas gracias, tíos, tías, jóvenes, a todos las gracias. Gracias, tíos. Gracias, tíos.